Son etapas, yo creo que todo en la vida llega, las cosas llegan, pasan, se van y bueno, vendrá una etapa nueva. En el Consejo Deliberante tengo aproximadamente en el cargo de la Secretaría General 18 años aproximadamente, pero también tuve un paso anteriormente que fui concejal, estuve cuatro años y bueno, siempre muchos años dentro del ámbito político. Yo soy del partido justicialista, siempre fui peronista y siempre traté y me esforcé por mantener dentro de mi cargo el equilibrio para no mezclar lo político con la responsabilidad que implica estar en el cargo del secretario, que es quien prácticamente asiste directamente al presidente o presidenta de turno. Pasaron muchos presidentes, los presidentes se renuevan anualmente y de todos los partidos políticos y he tratado siempre de ser lo más equilibrada, siempre manejándonos dentro del reglamento, dentro del sentido común, dentro de la experiencia, de lo que uno puede aportar. Y realmente creo que me fue bien porque bueno, pude mantenerme en un cargo así tan político como es el de la Secretaría durante tantos años. Siempre que se me permite doy mi opinión, a veces creo que se me permite porque bueno, porque tengo conocimiento, porque también como dije anteriormente fui concejal y es como que estar de los dos lados es como que ensambla el trabajo. Entonces yo creo que he podido llevarlo con eficiencia, diría yo, humildemente lo digo, pero he tratado de ser lo más eficiente posible y para que los concejales también, los que van llegando, se puedan ir adaptando a las circunstancias, a las formas, a las metodologías y toda esa cuestión. Yo creo que hay que ir ayornándose a los tiempos. Entonces, actualmente llega gente que no viene de la política, gente que no tiene experiencia ni militancia política y eso a veces es bueno y a veces no es tan bueno. Pero en definitiva, yo creo que el que llega, llega con muchas expectativas. Antes era gente que manejaba la política, conocía de política y conocía de territorio. Entonces llegábamos acá con una, veníamos como más capacitados en lo político partidario, digamos, y entonces a veces hasta los debates eran más fuertes y más, ganaba la posición más fuerte y bueno, obviamente como es una democracia, en definitiva termina ganando aquel proyecto que tiene la mayoría porque para eso existe esta democracia, que se eligen los temas por mayoría, o se aprueban los temas por mayoría. Pero en definitiva, en esto nuevo es gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, gente muy joven a veces, gente que viene de otros ámbitos como de la salud, de la educación, bueno, de diversos ámbitos que nada han tenido que ver con la política, pero que vienen con toda la intención, la buena intención de darle un cambio a la sociedad, porque en definitiva todo esto es a beneficio de General Alvear. Siempre lo hacen con la mejor voluntad. Bueno, a veces algunos concejales lo logran, acá han pasado concejales muy buenos, concejales más o menos y concejales que, bueno, como en todos, yo creo que en todos los ámbitos. A veces este es un ámbito muy cuestionado y muy criticado, pero yo digo, si miramos, en la educación hay buenos y malos, en la salud hay buenos y malos, en el comercio hay buenos y malos. Digo, en todos lados se da el mismo fenómeno. Acá se sufre, se disfruta y se pasan nervios y se pasa de todo. Digo, son distintos periodos, distintos momentos donde uno pasa, creo que por todos los procesos. Justamente me preguntaban si yo pensaba seguir con el tema político. Y yo creo que voy a volver a la militancia, desde las bases, desde el partido, creo que eso no lo voy a dejar, porque eso lo tenía muy abandonado precisamente por el cargo que ocupaba, porque no quería mezclar tampoco mi parte partidaria con mi parte laboral. Y tal vez vuelva a la militancia, porque inclusive me lo han sugerido, me lo han pedido. Hay muchos compañeros que me han sorprendido enormemente, que hace mucho tiempo que no los veo y sin embargo me recuerdan para bien. Entonces, bueno, para los que me quieren y para los que no me quieren también. O sea, el tema es trabajar, seguir activa. Yo me siento muy bien para seguir trabajando. Yo me siento muy bien para seguir trabajando. Gracias.